Para mí es un placer dejar en este micrófono a una sierva de Dios que se está guardando para Dios en este momento difícil que estamos viviendo. Nuestra hermana, la Michi. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¿Cuántos pueden alabar al Señor en esta preciosa noche del Señor? Pónganse de pie en esta poderosa noche del Señor. Damos toda gloria, damos toda honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta preciosa noche del Señor? ¿Cuántos pueden glorificar la gloria de Dios vivo? A Dios sea toda la gloria, a Dios sea toda la honra, a Dios sea toda la alabanza. Mi alma te alaba y te glorifica. Mi alma te adora, Dios. 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 Mi alma te glorifica, Padre. Mi alma te glorifica, Hijo. Mi alma te glorifica, Espíritu Santo. A ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza al Señor. Así que, hermano, para mí es una bendición hermosa de parte de Dios poder estar aquí trayendo el mensaje de la poderosa palabra de Dios, sabiendo, mire, hermano, que eso es pan para nuestra alma, amén, alimento para nuestro espíritu. Gloria al nombre del Señor. Venimos desde Siales, la iglesia Luz, en medio de las tinieblas, camino a la santidad. Nuestros pastores Irán Vega y María Vega. Gloria a Dios. Allí estamos peleando la buena batalla de la fe. Igual que usted, hermano, gloria al nombre del Señor, echando mano de la vida eterna. Gloria a Dios. Me acompaña a mi hija Micaela, que está por allá atrás. Una hermana que vino de Rhode Island. Gloria a Dios. Así que, venimos aquí, hermano, a hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? Vaya conmigo al libro de Lucas. Libro de Lucas. Lucas, capítulo 9. Libro de Lucas, capítulo 9. Mi alma te adora a Dios. Mi alma te glorifica. Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Versículo 51 al 53. Lucas, capítulo 9. Versículo 51 al 53. Mi alma te adora a Dios. Mi alma te glorifica, Padre. Gracias. Lucas, capítulo 9. Versículo 51 al 53. Cuando usted lo tenga, me confirma con un fuerte amén. Amén. Si usted lo tiene, me confirma con un aleluya. Amén. Y leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con el respaldo del Espíritu Santo. Amén. Cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. A ti te damos gloria, a ti te damos honra, alabanza. Toda plentecía a tu nombre. Padre, gracias Dios, por el privilegio tan grande, tan precioso, tan hermoso, que tú me debes poder predicar tu palabra. Te pido que una vez más en esta noche tú me concedas poder predicar este Evangelio, Padre, con denuedo. Con poder y con autoridad y con la ansión de tu Espíritu Santo. Y que mientras yo predico tu palabra, tú extiendas tu mano y salve. Tú extiendas tu mano y liberte. Tú extiendas tu mano y rompa las caderas. Tú extiendas tu mano y edifiques a tu pueblo a través de tu palabra. No permitas, Dios, que ninguna palabra salga de mi boca, Dios amado. Que no sea dirigida por tu Santo Espíritu. A ti te vamos a dar toda gloria en este lugar, Dios amado. Porque tú no compartes tu gloria con nadie. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús para siempre. Mi alma te adora, Dios. Mi alma te adora, Dios. Si el hermanito pudiera subirme un poquito que yo pueda escuchar. Gloria a Dios. Mi alma te adora, Dios. Mi alma te glorifica, Dios. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Y yo quiero predicar bajo el tema, ¿cuál es tu aspecto antes de subir al cielo? Pregúntale al que está a tu lado y dile, ¿cuál es tu aspecto antes de subir al cielo? Mi alma te alaba, Dios. Mi alma te glorifica, Dios. Oigan, amados hermanos, cuando vamos a la poderosa palabra de Dios. Capítulo 9 del Evangelio según Lucas. La Biblia establece en el versículo 51 y dice que cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, Jesucristo afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Si hay algo que nosotros entendemos, la Iglesia de Cristo verdadera, el pueblo de Dios que está alerta, el pueblo de Dios que está pendiente conforme a la profecía, se ha ido cumpliendo. Si hay algo que el Espíritu de Dios ha dado testimonio a nosotros, la Iglesia. Si hay algo que Dios me ministraba, que hay algo que Dios me daba mientras yo buscaba esta palabra, es que dice la Biblia que cuando se cumplió, cuando se cumplió el tiempo de Jesucristo se ha recibido arriba, él afirmó su rostro, alabamos el nombre de Dios para ir a Jerusalén. Y cuando Dios me daba esta palabra, Dios me ministraba que esto es lo que tiene que hacer la Iglesia. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Reconocemos que el tiempo se ha cumplido. Reconocemos que todo está cumplido para que la Iglesia suba al cielo. Y esto no es tiempo de menguar, esto no es tiempo, alabamos a los hijos, de voluntarizarse, esto no es tiempo, alabamos a Dios, de bajar la guardia. Esto es tiempo de hacer lo que hizo Jesús. Él afirmó su vida cuando llegó el tiempo de su vida a Jerusalén. Alabamos a Jesús. Por eso los mensajes de Dios en este tiempo lo van a menguar. Los mensajes que salgan de la boca de Dios en este tiempo no van a ser mensajes que van a suavizar. Alabamos en el fuego alabanza que está ahora. La Iglesia de Dios, el pueblo de Dios, ni aún la salga. Porque esto es algo que hay que aclararlo, hermano. Hay gente que no le gusta que uno prediga este mensaje porque es que hay almas inconversas. Alabamos en el fuego alabanza. Pero entendiendo el tiempo que estamos viviendo, que todo se ha cumplido para que la Iglesia suba, alabamos en el nombre de Dios a los cielos, los mensajes que salgan de la boca de Dios, los mensajes que salgan de los pecaderos cielos de Dios, no van a ser mensajes que van a ser suavizados. Van a ser mensajes, alabamos en Jesús, que van a ser el pueblo de Dios a firmarse, que van a ser a las almas a arrepentirse, alabamos al nombre de Cristo. Mi alma te alaba a Dios. Mi alma te alaba a Dios. Porque Dios te está afirmando, iglesia. Y cuando hablamos de afirmar, hablamos, mire hermano, de enderezar lo que esté con Chile. Hablamos de afreglarle y ponernos a cuenta con el Dios del cielo. Alaba si fuera de esta hora. Por eso yo no me explico cómo hay gente que dice que son profetas de Dios, que hablan del parte de Dios y les atreven a predicarle. Y predicarle no solamente al pueblo de Dios, predicarle a las almas y decirle, que los tiempos van a mejorar, que las cosas se van a poner mejor, que la economía se va a levantar, que viene el paso de un día. Alaba si fuera. Que se va a acabar la guerra. Que se va a acabar el hambre. Que se van a acabar las pestas. Alaba si fuera. Y todos los cegueros de cada año son las mismas profecías. Porque ellos quieren endulzar el oído a la gente para ser invitados. A la gente a la mano salió para caer en plaza y tener a la gente más llena. Pero Dios tiene otras y mujeres de Dios que todavía hacen lo que Dios dice. Alaba si, alaba Dios. Y el mensaje que está saliendo de la boca de Dios es que el pueblo de Dios quiere que afirmarse. Es que la iglesia de Cristo tiene que afirmarse. Y aún la salva y no marcha tienen que ponerse a cuenta con el Dios del Cielo. Alaba. Hace 20 años atrás, usted le decía una vida. Pero mira muchachos, cuando usted quiere, cuando tú lo sienta, ven al Señor. Pero en estos tiempos que estamos viviendo, usted no puede ir con ese mensaje. Usted tiene que ir con la verdad. Hay tiempo de que se arrepienta porque el tiempo se te está acabando. Alaba si fuera en esta hora. Porque Dios está afirmando. Alaba, se le fue hermoso. Por eso la iglesia es verdadera que tiene el Espíritu. Alabamos a Dios que tiene el Espíritu de Dios. Y han malado a Jesús porque hay muchos espíritus, hermanos. Pero el Espíritu, el Espíritu Santo, alaba si fuera en esta hora. Es lo que tiene la iglesia verdadera. Y la iglesia verdadera está sintiendo el llamado del Espíritu Santo. Afirmar nuestras vidas. Alabamos a Dios. El Espíritu de Dios nos está hablando dos cosas diferentes. Una en un pueblo y otra en un pueblo. El Espíritu de Dios está hablando la misma cosa. La misma cosa en el pueblo de Dios. La misma cosa en África. La misma cosa en Honduras. La misma cosa en Puerto Rico. La misma cosa en República Dominicana. Que el tiempo de que el pueblo de Dios se afirme. Por eso cuando tú pienses que ya Dios te quitó todo. Y que ya Dios terminó contigo. Porque tú llevas 40 en el Evangelio. Todavía Dios me apuesta y que tú tenés que afirmar. ¿Ah? Alaba si fuera en esta hora. Y eso es lo que Dios está haciendo. Dios se está afirmando. Esa es la gente en la política. Pero ¿por qué siempre? ¿Por qué ahora en el momento los mensajes son los mismos? Y te vas a ver amor que allá no hablan. Y te hablan los mismos. Y vas allá a Ponce. Y aquí están hablando los mismos. Alaba. Y mensajes fuertes aquí. Y mensajes fuertes en Venga Baja. Y mensajes fuertes en Venga Alta. Y mensajes fuertes en Adesivos. Porque la gente no quiere escuchar esto. Pero esto es lo que va a salir de la boca de Dios. Porque la hora de la iglesia llegó. Alma Biblia. Alaba a Jesús. La hora de subir al cielo llegó. Alabado sea Cristo. Y es tiempo de afirmarnos. Y es tiempo de enderezar lo que está torcido. Y es tiempo de cambiar lo que a Dios nos agrada. Alaba. Alábalo. Gloria que vive. Por eso los predicadores de este tiempo. Los ministros de este tiempo. Los pastores de este tiempo. Que es un reto grande. Y es preguntarse. ¿Quién es el que está hablando por tu boca? Alaba. ¿Qué espíritu es el que habla por tu boca? Porque por eso es que tenemos mucha gente confundida. Porque dice. Pero la iglesia. ¿Quién tiene la verdad? ¿A quién Dios usa realmente? Porque aquellos dicen una cosa. Estos dicen otra cosa. Alaba si puede. Pero el Espíritu Santo no va a hablar. Si no solamente lo que está conforme a la palabra. No puede ganar la gloria de Dios. Todo el que habla. Aunque hable más lengua que Pablo. Aunque lance más que David. Si lo que sale por la boca de ese profeta. O de ese evangelista. O de ese maestro. O de ese pastor. Quien sea que esté predicando. Y no esté conforme a la palabra. No es el Espíritu de Dios el que está hablando. No es el Espíritu de Dios el que está hablando. Todo. El Espíritu de Dios. Vamos a contar. Espero de ensuciarse. En este tiempo que estamos viviendo. En este tiempo que no. Y en ningún otro. Yo recuerdo. Yo me encontré con una mujer. Que desea servir al Señor. Y me dijo. El Señor me habló. Y me dijo. Que me pintara el pelo de Rubio. Exacto. Así como se lo estoy diciendo hermano. Dios me habló. Y me dijo. Dijo el pensón. Que me pintara el pelo de Rubio. Y que fuera a todas las iglesias. Del este. Para probar la hipocresía. Que había en el pueblo de Dios. Gracias Padre. Dios te dijo a ti que no lo pintara. Y a mi me dijo que no lo pintara. Es que escudrinara. Y tú sabes que Dios le habló. Porque Dios no le va a decir a una mujer. Que se pinte el pelo. Y le va a decir a la otra. Que no se lo pinte. Alaba. Esto es la mala gloria de Dios. ¿Sabe por qué hay que hablar esto hermano? Porque todo el mundo es con el Dios que dijo. Y yo sentí que el Espíritu de Dios que dijo. Alaba. Y con el Espíritu. Mira hermano. Si usted me dice que Dios le habló. Y lo que Dios le habló es para que usted se santificara. Para que usted se consagrara a Dios. Para que usted quitar a la mundanaridad. Eso es para lo de Dios. Eso es para lo de Dios. Porque el que esté limpio, que se limpie más. El que esté santo, que se santifique más. Pero el Espíritu de Dios nunca va a hablarte. Para que tú te ensucies. Y vuelvas a donde Dios te salvó. Por eso en este tiempo usted no quiere escuchar el Dios me dijo. Porque la gente piensa que con el Dios me dijo. Que dan cierta autoridad a lo que yo puedo decir. Pero cuando alguien dice Dios me dijo. Usted tiene que escuchar que fue lo que Dios me dijo. Porque el diablo también habla. Alaba se le fue a la danza en esta hora. Es como me encontré con otro varón y dijo. Dios me reveló en un ayuno. Estando en un hospital psiquiátrico. Alaba. Que abenció al rey Navarra en 1960. Que eso no es de Dios. Que eso va a desaparecer y que eso no es la Biblia. Exacto. Aleluya. Y dijo. Y Dios me dijo. Por eso todo el mundo es Dios me dijo. Esto es lo que Dios sienta. El que el Espíritu me reveló. Alaba. O se le fue a la danza en esta hora. Esto es que lo que nosotros escuchemos. Que lo que Dios nos diga. Por eso deben ser probados espíritus. Alaba si puede en esta hora. Aquí se le puede aparecer un ángel. Aquí se le puede aparecer un querudito. Muchos han dicho. A contas tan grandes de este país. Que cambiaron la palabra. Porque un ángel le dijo. Porque un ángel le reveló. Alabado sea Dios. Pero si aún un ángel. Que predicara con un evangelio. Y que es que a este. Dice la palabra. Que sea anatema. Que todos reciban. Alabándose a Jesús. Que Dios. Porque lo que el Espíritu de Dios está haciendo. Al norte, al sur, al este, al oeste. De esta tierra. Es afirmar. porque está firmando porque se cumplió el tiempo por eso dice la Biblia en este versículo 51 cuando se cumplió el tiempo en que la vida de ser recibido arriba, porque la iglesia de Cristo va hacia arriba no nos pueden alabar por eso esa doctrina del reino de Dios aquí, alabas del reino de Dios en la tierra y este es el reino de Dios es una doctrina antibíblica alabas si puedes porque el Espíritu de Dios está impulsando a la iglesia hacia arriba por eso Cristo dijo cuando ustedes vean todas estas cosas erguidos vuestras cabezas levanta tu cabeza arriba porque vuestra redención está solta ¡Gracias! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias! 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 mensajeros delante de él mira hermano hay gente que dice que son mensajeros de Jesús y contradicen lo que el mismo predico al lado por eso ser mensajero del Señor después que en cosas porque el pueblo escucha el mensajero y entiende que lo que esa persona está hablando es de Dios por lo tanto el pueblo de Dios se mueve conforme a lo que el mensajero dice ¿sabes cuántas veces Dios ha hablado? cosas que él quiera arreglar y después que el mensajero termina el mismo pastor de la congregación le contradice el mensaje al mensajero de Dios porque el mensajero de Dios vino que hablar la verdad de Dios es una verdad que hace libre alabados a Dios Dios vino a través del mensajero a firmar ese pueblo pero a veces el mismo liderato que está guiando a ese pueblo alabados a Dios se han convertido que es en la Biblia un pariseo que los mientan y dejan entrar alabados a Dios porque si usted no quiere escuchar palabras y se quiere perder y que se lo debe el diablo pues hermano eso no te quiere pero hay un pueblo de Dios que quiere palabras hay un pueblo de Dios que quiere palabras hay un pueblo de Dios que quiere escuchar voz de Dios y no voz de hombre alabados a Dios estamos unos tiempos que aún el mismo pastorado han impedido que el mensajero de Dios gloria en nombre del Señor prepare ese pueblo para subir a ver gente ¿por qué como tú como evangelista tocas esos puntos? alabados porque tenemos lugares hermano que el mismo pastorado le impedía al pueblo escuchar palabras de Dios y cuando el mensajero logra llevar el mensaje contradicen esa palabra después hermano no se preocupen porque eso fue una experiencia eso no es para todo ustedes no tienen que cambiar hermano cógelo suave que eso no es para usted alabados se les fue el gozo por eso ser mensajero de Dios mira es un privilegio grande alaba si usted está predicando la palabra en este tiempo mira hermano eso es un privilegio grande eso es un privilegio hermoso alabados a Dios nosotros somos los cuatro bandistas que vamos preparando el camino al Señor alabados a Dios por eso hermano el mensajero de Dios no es para que usted nos mire a nosotros o mire al mensajero el mensajero como fue el bandista es el que decía yo solamente soy la voz yo solamente soy la voz de la gente clama en el desierto el que es grande es el que viene detrás de mí alabados a Dios eso es lo que nos ha mandado el Señor a nosotros mensajeros delante de Él a preparar el camino gracias Padre alabados a Dios alabados a Dios esa es la función del mensajero hoy en día la gente piensa que ser mensajero del Señor es tener 70 mil seguidores alabados a Dios ser el predicador favorito del momento alabados a Dios alabados a Dios y cuando tú visualizas ser mensajero de Dios de esa manera tú vas a tener que vender la palabra tanto temprano eso es alabados yo escucho a gente que pensaba no es que yo tanto llevar la palabra que ninguno de los dos se sienta mal alabados alabados pregúntale a Mónel de Ortiz cuánto fue que lo siguieron cuando estaban en la cáncer alabados cuando hablan lo que Dios le dio no había nadie alabados si pueden ahora porque ese es el precio de ser un mensajero del Señor verdadero alabados sea el nombre de Dios ser mensajero de Dios porque no hablo esto porque hay gente que nos puede estar escuchando hay jóvenes que Dios está levantando hay jóvenes que Dios está alabados a Dios depositando bones preciosos sobre ellos y lo que ellos ven es que ser mensajero de Dios es tener 50 mil seguidores en el YouTube tener 70 mil personas que te sigan en las páginas redes sociales amas y padres en esta hora pero si esa es tu visión de ser mensajero del Señor tarde o temprano tú vas a tener que vender las palabras tarde o temprano vas a tener que cambiar el mensaje el mensajero del Señor está en el desierto solo esperando escuchar los de Dios escuchando esperar el mensaje de Dios alabados a Dios y lo que el Espíritu diga eso se hará el que te quiera repagar en tu aniversario amén y si no también alabados el que piensa que para para ver el respaldo de Dios o sinónimo de respaldo de Dios que tuviera que tener 700 ahí ese respaldo de Dios para muchos para el que tiene 700 y sentado y está perdido pero por donde está alabados alabados aleluya exacto los que le lavaron se les fue alabados y se les paga gloria y se les paga exacto si ser mensajero del Señor es un reto grande en estos tiempos exacto porque la gente va a estar detrás de ti me gusta como tú predicas donde que tú predicas para ir voy para tu aniversario a nava estoy ahí viendo tú a nava si tú eres hasta ahora y gloria y aleluya por las personas que Dios pone para levantarle la mano pero aquí usted no se diga el sentimiento con nadie alabas y fuera en esta hora ¿sabe por qué? porque donde haya veces muchos sentimientos hay impedimentos para dar lo que Dios da alabado sea el nombre de Dios para siempre pero cuando tú no estás animando el sentimiento con nadie tú haz lo que Dios da con libertad alabado sea el nombre de Dios porque tu compromiso es con el Dios del cielo aleluya esto es alabar al que vive y eso es lo que están haciendo los pecaderos mensajeros del señor de esto afirmando al pueblo y mientras afirman al pueblo se afirman ellos también alabas porque qué triste sería que nosotros afirmando a otros para que entren alabas y ellos entran y tú te quedes me imagino a Judas alabas ¿sabes cuántos habrán saldado por la predicación de Judas? ¿cuántos demonios ha repetido Judas? y él haciendo que otros entrenan y él afuera por eso Pablo dijo yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre no habiendo sido yo orando para otros venga yo a ser desqualificado en otras palabras Pablo dijo yo voy a predicar la palabra de Dios yo voy a hacer que tú entres pero yo voy a entrar también y ese es el resto de los mensajeros de Dios paraba pero nosotros ser un mensajero del Señor no es cualquier cosa porque hay gente que piensa que practicar la palabra como está es una fiebre del momento o sea que predica duro pero lo predica en la carne a la voz se le fue a la voz hay muchos mensajeros que me dicen yo tengo que apretar la predica porque si no no me recibo yo no me predico aquí yo predico en Chile yo predico donde Dios venga porque hay gente que viene aquí y predica duro porque está aquí porque sabe lo que se predica aquí pero en otro pueblo predican otra cosa nada porque por eso la palabra de Dios es que estamos en algo del momento alaba y vamos a predicarlo para que Dios que yo soy de hacer una doctrina alábalo si puede por eso Pablo dijo a mí ningún hombre ni Señor nada ni Pedro ni Juan me dieron nada ningún discípulo me dio nada lo que yo he recibido yo fui persuadido por Jesús no pueden alabar la gloria de Dios en otras palabras Pablo dijo a mí no me convenció hombre alguno si yo predico lo que predico si yo cambié como cambié dijo Pablo fue porque tuve alabamos una experiencia de huida un choque con el caballero de la cruz alabamos alabamos y el que Dios le ha velado y el que Dios ha transformado es el mismo donde se me recuerdo que tomé que era Chile y el que me invitó fue un apóstol me enteré allá alabamos y te vamos a presentar al apóstol y tiene cuantas iglesias y vamos a predicar en la iglesia en la iglesia general en la iglesia grande como ya Dios me había dado lo que me había dado alabamos porque el mensajero de Dios no llega en lugar para ver para predicar el mensajero de Dios Dios le dio la palabra en el secreto alabamos y me presentaron en la postre y le dio le bendiga hermano alabamos dijo le bendiga siendo y lo que Dios me dio lo hablé alabamos porque es que la palabra de Dios no se cambia alabamos y puede que está ahora y ahí empezaron a tirar el confeti en la iglesia y ahí Dios me bajó del altar y cogí el confeti y dije de parte de Dios Dios no quiere esto Dios no necesita alabamos y puede ningún teatro ninguna pantomima ninguna payasada dentro de la casa de Dios Dios necesita mensajeros llenos del Espíritu Santo llenos del poder de Dios que hable lo que Dios les mandó y cantando 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 sigan las glorias cantando cantando y terminó la campaña y les deseo me compartan los videos para yo compartirlo con los hermanos todavía los estoy esperando ¿saben por qué? porque son mensajes que ellos que ellos no quieren que el pueblo de Dios multe y se los pedí al cielo y les dije mira varón estoy esperando las predicas hace tiempo me dijo hermana el videíto que les vié que era como una foto nada más eso fue lo que me dieron yo entendí con quien me quiso decir ni nada esas predicas se enterraron muchachas alaba si pueden lo puede alabar o se le fue la alabanza pero esto no es una fiesta de conflicto hermano esto no es alaba si pueden a ver quién predica más duro no esto es bien hermano que nosotros hagamos que uno que ellos entren y nosotros entrar también alabamos a Dios por eso esto no puede ser de hipocresía esto no puede ser de apariencia alabamos a Dios esto es que lo que prediquemos lo dimamos alabamos a Dios esto es que lo que Dios te dio para que tú hables del pueblo Dios te haya hablado a ti primero envió mensajeros delante de él pero que dice no le recibieron entonces la gente hoy en día no quiere ser rechazada por las palabras ¿sabes cuánta gente va a decir que lo que tú prediques el puente de Dios no es pedido? ¿sabes cuánta gente te va a cerrar las puertas? ¿sabes cuánta gente se va a levantar en contra tuya? entonces tú vemos mensajeros de Dios hoy en día tiramos una esquina llorando y por eso ¿qué te sucede? muchachos ¿qué te pasa a ti? con tantas con tantos moneditos talentos con un militaro que Dios te dio ¿qué te pasa? que dijeron que lo que no hablé no fue Dios alabas y pruebas de esta obra ¿y qué te extraña y qué te sorprende? si Dios te lo dijo alabamos a Dios si Dios te lo advirtió que el que habla lo que Dios da es rechazado es disupejado alabamos el nombre de Dios envió a los mensajeros mandadores siguieron y ustedes no somos más dignos que ellos palabra tú y Dios somos más grandes que Pedro que Juan que Felipe a ustedes y a mí no van a hacer lo mismo no lo van a recibir palabra alaba pero ¿sabe por qué usted tiene que gozarse? porque Felipe dijo cuídate cuando todo el mundo diga cosas bonitas de ti cuídate cuando todo el mundo esté contento contigo ¿sabe por qué? todo lo dijo Jesús alaba ¿sabe lo que dijo? porque así han nacido nuestros padres por los falsos profetas alaba alaba se le fue a la danza alaba 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 en otras palabras Jesús dijo mira cuando tú veas un mensajero alaba con una multitud detrás alaba y con muchos fans y con muchos seguidores alaba alaba gloria a Dios y nunca perseguido por lo que predica y donde quiera que no todo el mundo se le contesta con lo que predica alaba alaba en otras palabras Jesús dijo no envidies nada de eso muchachos no envidies el ministerio no envidies nada de eso eso es lo que hacen con los falsos profetas alaba alaba con el verdadero profeta de Dios alaba 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 hay persecución hay vituperio hay rechazo alaba vamos a Jesús alaba 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 muchas gracias cuando lo recibieron y a usted y a mí no lo van a recibir alaba 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 mire hermano yo hace como un mes y medio atrás para gore de Dios mire hermano llegamos a Colombia y aterrizando en Medellín como nos montamos en el taxi mira la noticia que me que oye cuando me mostré en el taxi la hermana no sabía ni como decirle con vergüenza me dijo hermana tengo que decirte algo y no se como la iglesia que había coordinado la campaña aquí en Medellín me llamó hoy mismo la pastora y dijo que la campaña no va alaba 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 el nombre de Dios porque se enteró alaba alaba dijo que tú que tú eres pertecostal y que tú vas a venir acá a predicar duro y dijo que los tres días de campaña no van y yo no me echa a llorar y el señor que me traíste tú como tenía otra campaña en otra ciudad yo dije aprovecho y ayuno sentido contigo algo haremos vamos por las calles a partir los tratados porque las predicas no son solamente el micrófono algo haremos y me dijo pero tengo otra noticia y me dijo yo estaba llorando sierva y me dijo de vergüenza que la pastora porque ustedes venían viajando y ya yo no podía hacer nada y de momento entró una llamada de un varón que quería preguntar a la dirección a ver dónde era la campaña hermano dónde es la campaña que es medellín y yo era de un concilio de acá de medellín de otra iglesia y la señora dijo mire hermano no hay campaña se suspendió y él le dijo y qué hay esos tres días y ella dijo nada hermano que está libre y el hermano dijo ah pues nosotros queremos los tres días de campaña alabas y puertas porque tenemos una convención bajo el tema preparando la iglesia para arrebatamiento no tenemos predicador queremos los tres días de campaña que nos pueden alabar la gloria de Jehová y cuando me encontré con el pastor me dijo mire la sierva ellos no eran dignos de esa palabra alabado se rió pero nosotros queremos la palabra de Dios nosotros queremos que Dios nos hable nosotros queremos que Dios nos corrija hable lo que Dios te da bendito 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 hay muchos lugares que no te van a recibir pero hay otros lugares que te van a decir pasa a paseos y llevan esa palabra nada eso es eso donde no te reciban ni te pongas a llorar ni rengas mucho te acudas del pueblo de los pies y vete a otra ciudad alabas aquí el que abre el puente es Dios y el que naciera es Dios también alabas y cuando Dios abre nadie cierra y cuando Dios cierra nadie abre vamos a eso hay veces que cuenta que se van a cerrar y no hay diablo muchas veces el Espíritu de Dios le ha impidido a Pablo ir a hacer estos lugares ¿por qué Dios no sabía? ¿alabas? hay lugares que ya Dios le ha hablado hay lugares que ya le escucho palabras de Dios no han sido rebeldes y Dios me le va a echar las petas a los celdos alabas y pérdidas y aquella palabra me impactó cuando aquel pastor me dijo que ese pueblo no es digno de esa palabra alabas y pérdidas así que no llore mucho cuando lo rechacen y cuando no lo reciban alabas no se pongan a decir ay no voy a predicar suelto el pastorado o suelto el ministerio de esa chanquería ya para lo que se haya convertido alabas la gloria de Dios los mensajeros de Dios que en este tiempo tienen que saber qué es lo que nos espera a los mensajeros de Dios en este tiempo alabas 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 pero no le recibieron por ahí dice el porqué alabas porque su aspecto era como le dirá Jerusalén alabas 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 porque ellos fueron rechazados por el aspecto alabas y cuando hablamos de aspecto hablamos de la forma en que alguien se presenta hablamos de la forma en que alguien se ve alabas se le fue la alabanza en esta hora preciosa Dios amado gloria a tu nombre para siempre hay gente que dice no lo de afuera no importa para subir al cielo alabas si puede en esta hora pero Dios te está preguntando en esta noche cuál es tu aspecto para subir al cielo alabas la iglesia quiere subir al cielo y pareciera un río secundario gracias padre alabas así ve la gloria papá ayer estaba en Fajardo levanta la sierra de Estados Unidos donde se moviera ya una jarepa rellena alabas del marito y de momento escuchamos a lo lejos que en medio de la trasoneta estaba hablando alguien que era cristiano y yo repetí y yo dije wow parece que allá hay un culto vamos a ver que es eso y cuando vamos para allá nada las adoradoras con pantalones cortos y bailando un merengue en medio de la plazoleta y yo dije dios de gloria que es esto alaba para yo salir a un culto neonelístico así mejor me quedé en casa alabas a ver lucha y allí las vidas seguían caminando como si nada alaba porque aquello era como alaba como si nada como si estuviera cantando con el nombre de ti le dije la selva dios mío te acuerdo que esté ese lugar alabamos a dios para un culto lleno del poder de dios alabamos el nombre de cristo adoradores ahí miren hermanos que imparten esa vida que está ahí y que cierre un predicador alabamos a dios cabe la palabra de dios como esté con el nombre de jesús viva 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 pero que imparte con la iglesia de este tiempo si hubo un demondado en aquel mundo ninguno por eso la iglesia que vive de esa manera no es rechazada por el contrario el mundo está contento con esa iglesia porque no confronta tu condición porque no confronta tu pecado porque no no te saca de tu zona de pecado como viviste como mismo viviste en el mundo si mismo no puede ministrar que va a tener el problema con eso nadie y después de que va a tener el problema con eso nadie alaba pero los mensajeros de dios dicen pero fueron rechazados alabados a dios no fueron recibidos porque su aspecto era como de surgir a jerusalén alabados en el nombre de dios y la iglesia que va a surgir a la nueva jerusalén el espíritu de dios la está limpiando por dentro la está limpiando por fuera la está limpiando de la cabeza hasta los pies alabados cuando el señor el pago de Dios hay en una que llevan treinta en el evangélico yo no tengo la minifalda aquí no estamos hablando de recién convertir a mi gente ya un poco tiempo de evangélico estamos dando besos hasta la aboradora de gente que viniste en el altar estamos dando besos hasta de pascola y con la falta aquí enseñando todas las piernas enseñando los bolos y dios que habla y dios desde la iglesia alabos y fe no solamente por las predicas por los mensajeros el espíritu de dios mismo desde la iglesia a cambiar para dios a dejarse santificar por dios y no quieren y no me pregunten entonces a que cielo van a ir porque allá arriba vamos a tener túnicas alabos y fe no en el nombre de jesús y esas túnicas son hasta los pies alabos alabos de papá a que se va a pasar a que el hijo y ahora vamos a ser bonificados así me va a gustar no hermano acá hay una hipótesis alabas ¿por qué? ¿en qué la en el en el en la 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 Entonces el aspecto de la iglesia de Cristo es diferente. El aspecto de la iglesia de Cristo, mire hermano, brilla, alaba a su pueblo, como una luz calumna en la oscuridad. Alaba la gloria de Dios. Por dentro, por fuera, de la cabeza, hasta los pies. Alaba. Porque nuestro aspecto, mira, está reflejando, mira, lo que Dios tiene para nosotros allá arriba. No nos pueden alabar la gloria de Dios. No nos pueden alabar la gloria de Dios. Gloria al que vive, santo. Dime la gloria. Bendito, santo. Gracias. Alabás. Gracias. Dime Dios. Por eso la gente que toma es una vieja. Toma es una vieja. Alabal. Aleluya. Dime Dios. ¿Qué edad tú tienes, muchachas? 30, Dios mío. Parece estar de 50. Aleluya. para eso un amor una palabra sentidos extraños pero mire hermano que a la gente no le gusta escucharlo, donde el Espíritu de Dios mira, entra en una vida donde el Señor está como el buen y el Señor de una vida, donde el nombre de Cristo Dios no solamente le gane el corazón Dios no solamente le gane el pensamiento Dios no solamente le gane tus emociones Dios no solamente le gane el nombre del Señor en tu voluntad sino alabados a Dios que el Espíritu de Dios también va a transformar tu aspecto alabados a Dios porque esa es la manera que tú te vas a mostrar ahora al mundo el testimonio que dice que el que está en Cristo nueva criatura es que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas muchas gracias Señor y ese versículo la gente lo quisiera borrar porque es el versículo que te dice que aquí todas las cosas son hechas y porque ahí dice ah pero la Biblia no dice esto ah pero la palabra tinta no está en la Biblia como el Espíritu de Dios tan hermoso cuando estaba inspirando estos hombres que no hay una palabra cuando le dio aquella lista a la sombra de la calle le dijo mira escríbete ahí porque me parece que en el 2018 vamos a una generación reverte tan corrupta adulta amarada que va a tener cuestión en su pecado escríbete ahí cosas semejantes a esta a la Biblia que está ahora y con cosas semejantes a esta lo que te da es mira tú quieres un Espíritu Santo que te va a hablar tú quieres un Espíritu Santo que te va a dirigir a toda verdad y a toda justicia la palabra de Dios me dice marihuana usted sabe que todo el mundo usted no puede fumar marihuana la verdad yo fui a un lugar en Chile que estaba naciendo la Santa Cera y cuando a mí me dio aquel olor yo pensé que estaba yo en las calles de San Sebastián porque creo que me dio un olor a licorias el abismo vino del que se toman los gobernadores vino del que se toman los famosos los impíos el mismo Dios se llenaban los hermanos dándose el asunto y mira siempre ¿me mandan estos píos fermentados ¿sí? ya lo tienen pero miren hermanos por eso es que Dios lleva a los hombres y las mujeres de Dios a estos lugares porque el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento ¿saben por qué hay muchos pueblos de Dios que hacen todas estas cosas? porque hay mensajeros que vean bichos a ellos que prueben alaba y hay mensajeros de Dios y hay mensajeros de Satanás entonces aquí en este tiempo ¿qué mensajeros usted quiere decir? yo prefiero ser mensajero de Dios y ser rechazado aquí alaba que ser aceptado aquí en la tierra y ser un mensajero de Satanás como usted habla de Pablo es recordado por ser un mensajero de Dios usted recibe alaba pero ¿cuál es tu aspecto para su vida a Jerusalén? porque el Espíritu de Dios está preparando la iglesia está preparando Espíritu, alma y cuerpo alaba porque el que no le gusta la santidad de Dios aquí no le va a gustar la santidad de Dios alaba porque allá no hay escote ni falla con alaba esto son enverentes monganos si no le gusta aquí no le va a gustar allá lo Dios que santifica aquí alaba porque como nosotros llegamos allá arriba y nos va a sorprender en el sentido de lo que es la santidad de Dios porque ya el Espíritu de Dios empezó la obra aquí alaba alaba si puede en esta obra ¿cuál es tu aspecto iglesia? ¿cuál es tu aspecto en este tiempo? por dentro por fuera en la iglesia y fuera de la iglesia ¿cuál es tu aspecto? porque cuando el tiempo se cumplió Cristo dijo afirmo mi rostro porque voy a Jerusalén y yo creo que usted y lo sabemos alaba por muchos medios que Dios ha hablado que Cristo viene que la iglesia se va eso lo sabe usted eso lo sabe usted pero Dios te está diciendo tú lo sabes pero afirma mira a ver de lo que tú está falto y afirma esto no es un aspecto externo mire hermano yo escucho a usted un testimonio de una pastora que se fue al infierno pues no perdone o sea que aquí cuando tú lees afirma a toda la gente rápido piensa en el externo no es un externo solamente eso es parte pero tú puedes vivir en la sentida externa y tener rencor y no perdona y te va a llevar el diablo y con todo el ministerio y yo juzgándote te queda el pastor el esposo de ella el pastor comete adulterio obviamente se han visto esa relación claro porque la Biblia dice que la adulterio es una falta mira que es terrible y el barrio se arrepintió sufrido ante Dios Dios lo perdonó el dios fruto el dios fruto el dios cambió pero ya no quiso traer don se murió se murió se murió fue un infidente aquí tenemos que afirmar no solamente cosas externas cosas internas que todo nuestro aspecto nuestra vida diga que la gente diga para donde tú vas al agua que tú estás diferente porque tú estás de esa manera porque ya tú no hablas igual porque ya tú no vives igual porque ya tú no frecuentas los lugares que tú ibas porque tú hablas diferente porque ahora tú eres otra persona porque tú te viste diferente cuando ustedes pregunten eso ustedes digan lo que pasa es que yo tengo un viaje a la nueva Jerusalén que aquí no va el plan cualquiera alabamos en nombre de Dios el que queda cielo quiere cambiar así que hermanos estamos viviendo este reto grandísimo yo creo que los predicadores tienen el reto más grande que han tenido los predicadores de este tiempo ser usted de los mensajeros de Dios que están afirmando al pueblo de Dios o ser usted un mensajero que está ensuciando el pueblo de Dios son reto grandes y como hoy los evangelistas los mensajeros de Dios no quieren ser deshazados no quieren perder ofrendas no quieren perder invitaciones no quieren perder viajes no quieren perder campañas ellos quieren tener el contexto a todo el mundo a los de allá y a los de acá alabas ellos quieren estar en una zona medio para no ofender a nadie pero aquí no podemos ser así del medio aquí hay que estar con Dios con el diablo como arraigado por la mentira alabas si puede entonces tenemos un reto grande hermano las iglesias tienen un reto grande los pastores tienen un reto grande porque Dios está afirmando a su pueblo para subir arriba yo no soy usted pero yo quiero ser parte de eso quiero ser los mensajeros que afirman al pueblo para subir y yo quiero subir también no quiero ser un hombre que empujó a otro y se quedó de un lado que triste será eso por eso Dios te está dando fuerzas nuevas que estamos recordándote para que usted siga hacia adelante recordándote que Dios te ha puesto como mensajero delante de él y que la palabra que Dios está dando es para afirmar al pueblo y para que nosotros también nos afirmemos porque pronto tenemos un viaje en la rama cuando tienen un viaje pendiente ¿cuántos saben que en esa hora llegó y que todo se cumplió? estamos esperando a cualquier momento puede ser hoy puede ser ahora puede ser ahorita en la madrugada el día de la hora la sabe Dios tampoco se ponga a dar fecha ni a estar sacando cálculo a nada y se está en la mañana y se está y se está y menos siete y más tres y abrimos ni más ni cosas a la hora porque ahí se han metido gente y son algo hasta el molente hermano porque de la gente estar sacando fechas para arrebatamiento han salido las doctrinas de demonios más grandes de esta tierra entre ellas los testigos de Dios un hombre un hombre que su fundador fue alguien que se afanó por la profecía que tanto en la palabra correcta y se afanó por la profecía de tal manera que empezó a ser clicar y en el 1800 que viene y en aquel todavía están esperando todavía siguen dando fechas porque Dios nos mandó a nosotros a buscar fechas que Dios te dijo prepárate porque hermano las 12 de Puerto Rico no son las 12 de China las 3 de la tarde de Puerto Rico no son las 3 de la África yo no le puedo acelerar a nadie vengo a las 3 de la tarde el viernes porque entonces son las 5 de la tarde del sábado en otro país entonces no se va a llevar más que los de Puerto Rico hermano aquí no solamente se vive la palabra Dios tiene vida un remanente en toda la paz de esta tierra en los lugares más remotos que usted piensa allá en el Congo en África aquí Dios tiene gente mire que ama a Dios en espíritu y en verdad y a mí Dios no me mandó a darles personales para el arrebatamiento yo me digo predica que estén que estén preparados eso es lo que Dios nos mandó a hacer gracias Señor de gente que tiene buenas intenciones y a veces yo los veo por las páginas hermano prepárense para el mes que viene yo creo que ahora hermano y han seguido dos fechas y no es que no tengan una buena intención pero como Dios nos mandó a eso claro que Dios no nos puede contar decirse aquí el día el día y la hora nadie lo sabe pero Dios solo dijo a mí pero a Dios donde Dios le dio santo gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios yo me voy la segunda vuelta bueno alcance no si puede nos vamos en el primero gloria a Dios 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 mi alma te alaba rey de gloria mi alma te alaba Dios sanado que lindo gloria a Dios que lindo gloria a Dios que lindo gloria a Dios pero hermano anoche y mientras hablo esto gloria a Dios si usted necesita en esta noche mire hermano afirmar su vida con el Señor esta es una oportunidad grande para usted si en esta noche usted se quiere reconciliar con el Señor en ser algún amigo alguna visita que no tiene a Cristo como salvador como su Señor mire yo quiero decirle que para el cielo no va todo el mundo hoy en día se muere los narcotraficantes se muere la bruja se muere el santero de los funerales y usted tiene la gloria y eso está bonito pero somos así a nadie y las camisas y pronto nos vemos y te recordaremos y si la gente supiera donde está ni de visita quisiera que ganara a Dios a Dios a mí me han invitado a predicar funerales de familia mía y yo me comprometo que si se está con el cielo yo creo que si nos vemos yo no sé digo yo no vengo a hablar con los muertos yo vengo a hablar con los que están vivos porque mientras hay vida hay esperanza y he predicado mira que está dentro de la caja de mi abuela mi tía este que he amado pero aquí la salvación es vividora y yo no me meto ahí si aceptó a Cristo arregló su vida nos vemos arriba si no para donde está ni quiera ir yo vengo a hablar con los que están vivos y eso es lo que Dios está haciendo afirmando la vida de los vivos a nada porque los que murieron ya tuvieron su oportunidad unos la aprovecharon otros la desecharon y cada cual recibió lo que sembró lo que dice la Biblia por eso si usted hay algún amigo aquí en una visita a una en internet y usted quiere afirmar su vida con el Señor y quiere reconciliarse con Cristo y sabe que lo único camino al cielo es a través de Jesucristo y usted quiere reconocer al Señor como su salvador amén y que querida Dios un hombre venido de la vida y sus pecados se han perdonado esta noche preciosa para aceptar a Cristo gloria a Dios y se da una vida con un hermano aquí de la noche que le sirva a Cristo pero yo quiero firmarme parado usted no tiene por qué ver con su herencia si Dios le habló hágalo si usted siente el llamado de Dios si usted sabe que esta palabra era para usted usted pasa aquí y mire afirma su vida como el Señor yo muchas veces miren el secreto a veces hasta el llamado primo paso si Dios me habló me habló que Dios que tú seas mensajero que Dios te use eso no te hace más grande ni más pequeño al habla aquí queremos afirmar nuestra vida hermano aquí no tenemos otra cosa que irnos allá arriba que salir de este mundo ya mire que que afecta de pecado al habla yo no sé usted si lo siente pero que este lugar nos queda pequeño ya nunca vemos aquí esto es que este lugar no es nuestro hogar al habla no somos de aquí y la iglesia me tarea mira jime acá porque Cristo venga es mensajero mira son mensajeros del mismo diablo que se me atreví a decir hay algunos locos que dicen que Cristo venga y cuantas almas se van a perder mira puede venir Cristo en cien mil años y se van a perder los millones que se van a perder porque hay gente que ama este mundo hay gente que ama el pecado hay gente que le gusta lo que el diablo le ofrece será fuerte pero es la verdad por eso Cristo alaboso Dios en aquel en aquel narración tan preciosa de rico y el názaro al habla y permítame que yo vaya donde mis hermanos no pero si no hay quien vende los muertos y le vea ni que viniera nadie vende los muertos que le digan que hay gente que se va a perder como quiere ¿verdad? gracias señora no deis para ti amén para uno yo le voy a pedir esa es la realidad hay gente que por más que tú les prediques que a un Cristo viniendo a uno en su propio ministerio otra vez físicamente lo volverían a crucificar lo volverían a matar y lo volverían a rechazar o sea como hay gente dice no tú no puedes decir ay Cristo ven porque yo tengo mi familia que no le sirve al señor apuento y que dice aquí amén y que dice aquí la novia de Cristo porque como eso cerró el señor la apocalipsis ven señor Jesús gracias 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 así que hermanos es una noche preciosa amén si señor para coordinarnos nosotros delante yo tengo muchas cosas que acudir y todos los días las llevamos a los pies del señor amén si señor gracias gracias gloria a Dios porque esto es hasta que lleguemos a la estatura del marrón perfecto perfecto amén aleluya 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 por eso vamos a un cielo una cierta es que el lito Dios lo usa yo quiero ser como el otro lindo usted puede invitar la búsqueda eso es eso es pero él no puede ser mi total ejemplo porque él no es Cristo eso es y el reto mío grande es que el Espíritu Santo me lleva a la estatura del marrón perfecto y perfecto Jesús amén aleluya aleluya gloria a Dios vamos a creer nuestro rostro en el franco gloria a Dios si usted tiene que consiguarse el señor ahí mismo usted lo hace gloria a Dios gracias si usted usted sabe como usted está con el señor gloria a Dios y no hay nada más lindo mire hermanos humillando delante del señor no hay nada más lindo gloria a Dios que humillarnos delante del rey del rey el padre en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia dándote gloria dándote honra alabanza honor y pleitecía señor gracias por tu palabra porque ella es vida ella es paz padre ella es más cortante que una espada de doble filo señor gracias en esta noche has permitido que hemos estado aquí padre amado dándote gloria y hemos escuchado a través de tu palabra señor que el tiempo se cumplió que es tiempo de que estemos afirmados de que es tiempo que afirmemos nuestro rostro que es tiempo padre que levantemos nuestra cabeza arriba padre amado porque es tiempo de que sumamos oh Dios de gloria a la nueva Jerusalén es tiempo de que nosotros padre vayamos a nuestra patria es tiempo de que nosotros vayamos a nuestro hogar porque este mundo corrompido perverso oh Dios de gloria es Dios que este mundo que es Satanás Dios de gloria no tiene falta ni suerte oh Dios amado con esa ciudadanía con ese lugar que tú le has preparado a la iglesia tuya aquella que está lavada en la sangre del torneo aquella que le ha dado después del mundo aquella padre que se ha dejado limpiar santificar dirigir por tu Espíritu Santo y aquí estamos señor porque nosotros queremos subir señor no nos convertimos aquí vivimos aquí señor para andar en un pasadillo Dios queremos subir arriba Dios queremos ver para nada las maravillas que tú has preparado para la iglesia queremos Dios de gloria oh Señor experimentar la bendición tan grande de lo que va a ser señor ser liberado de la tribulación que viene para esta tierra Dios porque lo que estamos viendo señor lo que parece grande no es nada Dios para aquello que sea vecino Señor amado por eso por eso te amamos también por nuestra familia nuestros amigos por aquellos señor que todavía todavía no pueden comprender la hora que vivimos hay gente Dios que no comprende Dios la hora que estamos viviendo yo te pido Dios que tú sigas levantando mensajeros llenos de tu espíritu que tú sigas levantando mensajeros tuyos señor y que la voz tuya a través de tus mensajeros sea más fuerte que la voz de aquellos mensajeros que Sataná ha usado y ha levantado para confundir al pueblo tu voz será más fuerte que la voz de miedo la voz de tu espíritu será más fuerte que todo espíritu de doctrina de error que quiera confundir el pueblo Dios mira este pueblo precioso mira las vidas los caballeros aún a través de las redes sociales Dios me entendé yo sé que tú estás llevando salvación ahora mismo padre yo sé que tú estás llevando para arrepentimiento yo sé que tú estás llevando ahora mismo reconciliación yo sé que tú estás afirmando yo sé que hay vida que se están humillando delante de ti Dios porque padre ante tu palabra Dios mío no podemos quedar en pie nos humillamos en esta noche Señor te pedimos perdón Dios mío oh Dios de gloria y afirma nuestras vidas afirma nuestras vidas sigue limpiándonos sigue santificándonos sigue revelándonos promuétrenos Señor qué más tenemos que cambiar qué no te agrada de nuestra vida qué estamos haciendo padre que puede impedir que subamos arriba que está ensuciando padre las vestiduras cuáles manchas qué arrugas hay que podamos arreglar ahora que hay tiempo ahora hay tiempo para arreglarlo ahora hay tiempo para quitar la arruga ahora hay tiempo para quitar la mancha ahora hay tiempo padre oh Dios de gloria y no queremos perder esta bendición estamos en tus manos sigue bendiciendo esta iglesia sigue bendiciendo el liderato de esta iglesia sigue bendiciendo cada líder de esta iglesia sigue bendiciendo cada mensajero de esta iglesia sigue bendiciendo sufriendo padre oh Dios de gloria para que tu palabra siga corriendo para que tu palabra siga llegando Dios de gloria palabra de vida Dios y palabra de salvación tú eres dueño de novia y de la plata Dios mío sube en el nombre poderoso de Jesús amén amén un aplauso grande que tu palabra gloria a Cristo siga hablando gloria a Dios siga hacia adelante gloria a Dios siga hablando por nosotros también gloria a Dios para que gloria a Dios Dios siga afirmando a la vida en mi familia en mi matrimonio en mi hija lo que Dios quiera afirmar en la iglesia que nos congregamos también que Dios siga afirmando a los hermanos gloria a Dios ustedes aquí en cultura nosotros en cien pero cuando llegue el momento que papá Dios diga suma vayamos veamos y poder gozando de haber pedido por la buena patada amén toda la gloria para el Señor repita conmigo a Cristo a Cristo sea toda la gloria por los siglos de los siglos amén y a toda la gloria vamos a ir gracias 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 vive la gloria papá gracias gloria 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 ¡Gracias! 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 ¡Están preparando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Sabes lo que más ha sido? ¡Gracias! ¿Y cómo lo está haciendo? ¡Amen! Esta iglesia va rumbo a un divorcio ¡Gracias! ¡Gracias! Esta iglesia va rumbo a un divorcio ¡Amén! ¿Divorcio de quién? ¡Hobras de la casa y del mundo! ¡Gracias! 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 ¡Y esto no se hace, tu vida, yo! ¡Eso es! ¡Sufrindo! En mensaje de esta mañana FCF te están advirtiendo que vas a tener momentos fuertes y difíciles pero que son innecesales Y esta noche te están diciendo con toda claridad Es el momento de convertirnos de la cabeza, por dentro y por fuera. Yo lo voy a hacer. Los bancos se siguen vaciando y me lo digo en el futuro. El mensaje no puede cambiar ni una jota y una tienda. El evangelio, como está escrito, está escrito, hermano, está escrito y ese evangelio se llama la perfecta ley que va a perfeccionar a los que lo merecen. No es cuestión de que tengo al Padre, que tengo al Hijo, que tengo al Espíritu Santo. Ya estamos en el cuerpo de Jesucristo. Ahora viene el tratamiento al cuerpo de Jesucristo. A ver quién en el cuerpo de Jesucristo quiere subir a la estatura para constituirse. Para constituirse. Para constituirse. Para constituirse. Para constituirse. Es esposa del colero. La esposa del colero no es cualquier cosa. Escúchame, escúchame. La esposa del colero no está en el paraíso. Es esposa del ojo. La esposa del colero, que está sobre la faz de la diez. La esposa del colero que está viva. Es esposa. Para ser preparada, para ser limpiada, para ser santificada, para subirla. para subirla para subirla para subirla entonces el balón perfecto entonces el balón perfecto pone el brazo venta madamea vamos para el altar celestial a que el Padre nos dé la bendición y el Padre no va a casar a su hija a su hijo con una persona que no ha subido a la estatura que él subió vamos para adelante Dios es bueno que estamos seguros que el que comenzó la buena obra la buena porque yo quiero Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno Seca tus lágrimas Dios no te dio cargas Que no puedas llevar Alza tu cabeza Tú no estás derrotado Pues por ti Él venció Recoge tu espada Levántate, es tiempo de batalla Recobra tus fuerzas En este caminar Si tienes que luchar Y es fuerza diste valiente Y la corona yo te daré No te matices Y desmayes Porque contigo yo estaré Y decir tal guerrero Que hay en ti Y decir tal soldado Que hoy te quiere sentir Y decir tal guerrero Que duerme en ti Y decir tal saliente Que hoy no quiere sentir Y decir tal guerrero Que hay en ti Y decir tal soldado Que hoy no quiere sentir Y decir tal guerrero Que no vuelve en ti Y decir tal valiente Que hoy no quiere seguir Seca tus lágrimas Dios no te dio cargas Que no puedas llevar Alza tu cabeza Tú no estás derrotado Tu cuerpo en ti Y decir tal guerrero Te coge tu espada Levántate, es tiempo de batalla Te cobran fuerzas En este caminar En este caminar Si tienes que luchar Y es fuerza, triste, valiente Y la corona yo te daré No, no te matices Y desmayes Porque contigo Yo estaré Y decir tal guerrero Que hay en ti Y decir tal soldado Que hoy no quiere sentir Y decir tal guerrero Y decir tal guerrero Que hay en ti Y decir tal soldado Que hoy no quiere seguir Y decir tal guerrero Que hay en ti Y decir tal soldado Que hoy no quiere seguir Y decir tal guerrero Y decir tal guerrero Que no quiere sentir Y decir tal valiente Que hoy no quiere seguir Y decir tal guerrero Qué hoy no quiere kein guerrero Que hay en ti Y decir tal guerrero Que hay en ti Y decir tal guerrero Que hay en ti Y decir todo el guerrero Y decir tal guerrero Despierta al guerrero, despierta al solado que hoy se quiere de ti Y despierta al límite que duerme en ti Y despierta al valiente que hoy no quiere seguir Y despierta al guerrero Oh-oh-oh-oh Despierta al guerrero Despiértalo, despiértalo, despiértalo Despiértalo, despiértalo, despiértalo Despierta no, despierta no, despierta no, despierta que duerme en ti Deciré tan saliente que hoy no quiere seguir Y deciré tan guerrero que hay en ti Deciré tan solado que hoy no quiere seguir Deciré tan ligante que duerme en ti Deciré tan valiente que hoy no quiere seguir Seca tus lástimas, Dios no te dio cargas que no puedas llevar Alta tu cabeza, tú no estás derrotado Fue cualquier intervención Se coge tu espada Levántate, es tiempo de batalla Te cobran fuerzas en este caminar Si tienes que luchar Y es fuerza diste, valiente Y la corona yo te la daré No, no temas ni desmayes Porque contigo yo estaré Y despierta no, despierta que duerme en ti Y despierta que hoy no quiere seguir Y despierta que duerme en ti Y desvígaré tal valiente que hoy no quiere seguir Y desvígaré tal guerrero que hay en ti Y desvígaré tal soldado que hoy no quiere seguir Y desvígaré tal límite que no va a mentir Viene tal valiente que hoy no quiere seguir Y desvígaré tal guerrero Desvígaré tal soldado Desvígaré tal gigante Desvígaré tal valiente Y desvígaré tal guerrero Desvígaré tal soldado Desvígaré tal gigante Despierta el valiente y despierta el guerrero Despierta lo, despierta lo, despierta lo Despierta lo, despierta lo, despierta lo Despierta lo, despierta lo Y despierta el guerrero Que hay en ti Despierta el soldado Que hoy se quiere de ti Y despierta el ligase Que duerme en ti Despierta el valiente Que hoy no quiere seguir Y despierta el guerrero Despierta el guerrero Despierta lo, despierta lo, despierta lo Despierta lo, despierta lo Despierta lo, despierta lo, despierta lo Despierta lo, despierta lo, despierta lo Despierta el guerrero Despierta el gigante Despierta el guerrero Momentos Proféticos TV Predicando la palabra de Dios Como está escrita Momentos Proféticos TV Despierta el guerrero Despierta Despierta el guerrero Deterio Despierta el guerrero Despierta el guerrero ет Momentos Proféticos TV Predicando el Evangelio de Jesucristo 24-7 Predicando el Evangelio de Jesucristo 24-7